hola youtube me llamo Diego esto me que recuerdas de lego nichago pues de lego nichago va a ir 2021 porque lego nichago ya va a ir 2021 pero solo pregunta y ya porque lego nichago es falta de minifiguras porque algo extraño yo pienso mañana voy a ir a checar lego nichago y también el personaje y déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor toma like suscríbete ahora que tú quieras bueno youtube te veo ahorita bye